Mi abuelito no quería que yo fuera actriz. Yo me imagino por los peligros que hay en el medio, ¿no? Claro. Los actores de doblaje sentimos, sufrimos y gozamos y tenemos los mismos conflictos que cualquier persona. Esta es la vida cotidiana USA. Y regresamos. ¿Qué tan pesado es ser la nieta de una celebridad? De un ícono, de un ícono del cine nacional. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando... ¿Tú has sentido algo a favor, en contra de ser eso? Depende. Hay diferentes puntos de vista y hay veces que sí y hay veces que no. Por ejemplo, mi abuelito no quería que yo fuera actriz. Yo me imagino por los peligros que hay en el medio, ¿no? Claro. Otra de mis teorías es porque él era tremendo y no quería que yo supiera todos sus secretos. Pero debe de haber sido una combinación entre uno y lo otro. Y cuando yo empecé a trabajar, él se enojó conmigo y me dijo que me iba a deseredar. Y como yo siempre he sido un poquito rebelde, le dije que me valía gorro. Y en realidad me valía gorro, que me deseredaran. En ese entonces, o hoy mismo, ¿tú crees que sea posible que de pronto... Tú dices, mi abuelo era tremendo, era un galán, dejaba pedazos de mujeres por todos lados. ¿Tú crees que una forma de proteger a las mujeres, desde ese punto de vista, es no te metas en este medio porque somos terribles los hombres? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y además, la época que a mí me tocó fue una época muy prostituida, extremadamente prostituida. ¿A qué te refieres? A que te costaba mucho conseguir un papel y siempre había de por medio alguien que se quería pasar de listo y aprovecharse y... ¿Tú crees que entonces haya sido más fuerte que hoy? Digo, hoy han estallado bombas con respecto al famoso Me Too, pero estamos hablando del mismo problema, pero yo creo que... ¿O simplemente creció? No sé, al llegar yo aquí a Estados Unidos me encontré con otra cosa, me encontré que tenías más la probabilidad de ir a hacer tu audición y ganarte tu papel. Porque tú empezaste como actriz en México. Claro, que en México, en México no era muy rara vez... Para los comerciales sí, te hacían audición, pero para los tapeles de televisión y de cine... ¿Ya estaba todo dado? Era como que no había tanto. La audición era más porque eras la novia, la amante, la hija, la prima... Y ahí fue en contra mía de ser la nieta de resortes. Porque mi abuelito fue y les dijo en todos los estudios... Yo conocí a todo el mundo desde chiquita. ¿Desde qué edad? ¿De qué es una memoria? O sea, desde que yo nací mi abuelo ya era famoso. O sea, tú eres parte de la familia. Claro. Y mis papás son divorciados, así que yo me crié como mi abuelo. Mi papá era mi abuelo más que mi papá. Mi papá estaba de gira porque mi papá también es músico y está en el show business. Entonces, yo me crié con mi abuelo más que con mi papá. Mi papá era mi abuelo. Ese era mi mundo. Para mí, cuando me preguntaban qué se siente que tu abuelito sea resortes, no se sentía nada diferente porque cuando yo nací él ya era resortes. Era tu abuelo. Para mí eso era la vida normal. Tu vida cotidiana era esa. Que no me gustaba el hecho de que saliéramos y no pudiéramos ir a un restaurante o a un parque como todas mis amigas o al zoológico. Por los autógrafos. Yo me acuerdo un día de mi cumpleaños le pedí que me llevara a Chapultepec, a la feria, a la montaña rusa y nos tuvimos que regresar de la entrada. Entonces, para mí fue un trama ser estrella. Y tuvieron que regresar de la entrada. ¿Cuál recuerdas que era ese cuadro? ¿Tumultos? Bueno, me acuerdo de muchos cuadros de tumultos durante mi vida con él, de terror. De que el coche se empezaba a llenar y lo movían. A ese grado. Sí. Y me acuerdo a mi abuelito asustado porque nos traía a nosotros y les decía, háganse para atrás y la gente no hizo. Y el coche se movía así y entonces él tenía que prender el coche y arrancar muy poquito, poquito, muy poquito. Para no la quemara nadie. Si no, esa vez de Chapultepec él tenía toda la intención. Y se lo agradezco. Y fuimos y nos bajamos del coche y ya antes de llegar de la puerta empezó a llegar la gente. No alcanzó a ver ese tumulto cuando él volteó y me dijo, mi hijita, no vamos a poder hacer esto. Y no regresamos. Y cuando ya me vine a vivir acá a Estados Unidos él vino a visitarme y le dije, quiero ir a Disney. Porque como nunca habíamos podido ir, dije, este es otro país. Querías compartir con él. Este es otro país. Vamos a poder vivir eso que nunca pudimos vivir de chica. Estaba yo muy equivocada. Sí, bueno. Bueno, pasamos. Sepan ustedes que Los Ángeles es la segunda ciudad con mexicanos en el mundo. La primera es la Ciudad de México. La segunda es Los Ángeles, California. Y la tercera es Guadalajara, Jalisco. De ese tamaño, estamos hablando de la cantidad de mexicanos que hay aquí. Sí. Por tal, era un monstruo allá y aquí. Al menos entramos. Al menos entramos. Aquí pudieron entrar. Aquí pudimos entrar. Lo que pasó acá es que no era esta época de los teléfonos que todo el mundo... Claro. Pero estábamos en Disney y la gente lleva a Disney cámaras. Entonces, no era solamente... No era ese tumulto de que no lo dejaban porque había mucho americano y de otros países y todo. Pero cada vez que lo paraban no era solamente el autógrafo. Era la foto que la abuelita... O te fotografías con Niki o con resortes. Sí, sí, sí. O sea, entonces... ¡Wow! Déjame echar para atrás en la historia un poquito para no comernos a grandes pedazos toda tu historia, que es enorme. Tú naciste en el medio del entretenimiento. Eso ya es un hecho. ¿Por qué? Oficialmente nací en el hospital Santa Teresita, que era el que tenía la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Mi mamá estaba cantando en un bar porque ella cantaba y a las 11 de la noche la llevaron al hospital. ¡Pum! Pero, ¿hay algún momento, alguna edad en la que verdaderamente sintieras la diferencia y dijeras, soy actriz, soy parte del mundo del entretenimiento ya? Porque cuando eras muy pequeñita para ti era lo normal, pero ¿hubo un momento en que dijeras, ok, aquí estoy empezando yo? Sí. ¿Cuándo fue eso? Cuando me fui de mi casa y empecé a vivir de eso. ¡Te fuiste de tu casa! Ok. ¿Te fuiste de tu casa a qué edad? A los 18. Pero tú sabes que en México a mis 18 no era a los 18 de ahora. Pero, ¿tus 18 tú estabas esperando el momento? Sí. Estabas esperando los 18 como 3, 2, 1 y arrancan. Sí, pero no era esa la razón. Había una razón mucho más fuerte en mi casa. No te pedimos que nos cuentes lo que no quieras contar. Ya. Pero es importante porque mucha gente nos está escuchando y ellos viven realidades que para ellos son muy difíciles también. A veces cuando escuchan una historia como esta se identifican y dicen a ella le pasó algo como lo que me está pasando. A veces escuchar palabras de Ivette González de cuando se fugó porque dijo ahora quiero mi vida y quiero hacer mi historia yo los puede ayudar a ellos a cambiar sus propias realidades. Es por eso que es tan importante hablar contigo hoy y hablar con la gente que nos hace el honor de hablar aquí. 18 años sientes la enorme necesidad de ser independiente, de ser autónoma y te lanzas. ¿Qué pasa? Bueno, pasé mucha hambre, mucha hambre. Engordé porque comía un gancito y una Coca-Cola o un bolillo y una Coca-Cola porque no tenía para comer. Fíjate que chistoso, pasaste mucha hambre pero engordaste. Y engordé, sí, porque pues no tenía para comer bien. Claro. Empecé a trabajar en el teatro pero era un teatro de cooperativa con tu hermano, por supuesto. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Oliver Twist. Entonces era de cooperativa, ganábamos según el público que habíamos tenido y nos daban, pues a veces nos alcanzaba para... 11 de julio. Sí, a veces nos alcanzaba para comedias y no, viví primero en casa de dos amigas, después ya tenía un departamentito así chiquitito, chiquitito. ¿Cuánto tiempo te llevó tener un departamento chiquitito? Como un año, pero no, pero cuando yo te digo un departamento chiquitito, no era un departamento en realidad. No, no, pero... Como un cuarto de servicio de México. Pero hay una diferencia... Con un bañito. Hay una enorme diferencia a estar ahí haciendo... Claro. Que te sientes a veces mal porque... Claro, porque no es tu casa ni nada y vienes de una casota y todo. Tratas de ayudar, tratas de no estorbar, pero como dicen, los invitados y los muertos a los tres días apestan. Ya. Y te llevó prácticamente un año tener tu propio espacio, chiquititito, como dices, pero es tuyo. Sí, pero entonces no tenía, porque había que comprar tanques de gas para calentar el agua o para calentar comida y yo no tenía dinero. Los gastos... Costaban como 80 pesos, me acuerdo muy bien, cada tanque de gas y yo no tenía dinero para comprarlo. Entonces me compré una cosita de esas eléctricas para calentar. ¿Cómo se llamaba? Claro, sí, las parrillitas eléctricas. Las parrillitas eléctricas. Entonces ahí me cocinaba mi huevito, lo que fuera algo así, lo que fuera un huevito o un huevito porque era lo que sabía cocinar aparte de lo que me alcanzaba. Además tú eras toda una chef. Sí, o sea, y una ollita donde calentaba agua y ahí me bañaba. Calentabas el agua en tu parrillita para poder bañarte. Y así me bañaba. Ustedes, alguno de ustedes que están escuchando se siente identificado con la miseria que a veces tiene que pasar alguien para cumplir sus sueños. Ella es Yvette González. Esto es La Vida Cotidiana USA. Regresamos porque miren, nada más de asiento así como que escalofríos. No puedo mentirle a mi corazón, amo a Lattie. Y no quiero seguir engañándome, quiero defenderlos a todos. Lattie!